Te descubrí aquella tarde, tan callada, para mirarnos nos faltó la luz. Entre la arena y junto al mar, nos acercamos tú y yo, buscando un beso. Había miedo en tu mirada, yo temblaba, rozar tus labios fue tocar el sol. Y con el ludo en nuestra voz, nos entregamos tanto amor, amor infinito. Y volamos hasta tocar el cielo, con nuestros cuerpos juntos y cambiando el destino. Y al atardecer, tu piel iluminó mi corazón. Y al atardecer, tu piel iluminó mi corazón. Y en el andén de aquel adiós, de infancia se nos escapó. Al doblar la esquina, y volamos hasta tocar el cielo. Con nuestros cuerpos juntos y cambiando el destino. Y al atardecer, tu piel iluminó mi corazón. Y al atardecer, tu piel iluminó mi corazón. Y al atardecer, tu piel iluminó mi corazón. Aquí ya ves... Aquí ya ves... Aquí ya ves... Aquí ya ves... Gracias por ver el video.